La pandemia por el COVID-19 obligó a realizar una pausa a las familias y activistas que buscan a miles de desaparecidos en México. Pero la delincuencia no les dio tregua. Y ante el crecimiento del número de casos que no se detienen, anunciaron que regresarán a las calles a buscar a los suyos. Así Bé Pérez nos amplía esta información. Con la fuerza que les da el dolor de la ausencia, los familiares de desaparecidos gritaron para que el presidente conociera sus casos. Su camioneta iba saliendo de un cuartel militar en Veracruz. Y mientras una madre desesperada le bloqueaba el camino, los demás le reclamaron que no los atendieran. Recordándole aquel día en que luego de un evento, desvió su camino para saludar a la mamá de quien fue uno de los más grandes narcotraficantes de México y el mundo, el Chapo Guzmán. ¡Sos atiendes a la mamá del Chapo! ¡Atiendes a la mamá del Chapo! ¡No, no, no! Buenos días. Sobre el tema, López Obrador aseguró que se atiende cada uno de los casos, pero por ahora no tendrá con las familias de las víctimas comunicación directa. Porque no puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos. ¡Hijo, la escucha! Pero para quienes buscan a los suyos, ni siquiera el riesgo de contagiarse los ha detenido. En medio de la pandemia se han movilizado por todo el país para exigir que se reactive la búsqueda de los suyos. Desde principios de este mes, familiares de desaparecidos iniciaron este plantón afuera de Palacio Nacional donde vive y despacha el presidente. Y aseguraron que no lo retirarán hasta que él personalmente escuche sus peticiones. O sea, no estamos aquí por gusto, estamos aquí por necesidad. Tranquilina busca desde hace seis años a su hija y reveló que instalaron la carpa en este lugar para que cada vez que los funcionarios asomen por el balcón, recuerden a los más de 61 mil hombres y mujeres que siguen ausentes en contra de su voluntad. Pues la verdad es que ya no sabemos cómo más dirigirnos a ellos. Lamentablemente, hasta que no les pase en su núcleo familiar, van a entender el dolor que nosotros traemos. Los inconformes adelantaron que aunque el riesgo por el COVID-19 continúa, retomarán junto con los colectivos que las apoyan las búsquedas que habían sido suspendidas desde abril. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.